El dirigente de Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Herubiel Alonso, minimizó las encuestas que sitúan muy por debajo a su candidata a la Presidencia de la República, Xochitl Gálvez. Dijo que, por el contrario, ha venido creciendo y posicionándose en el electorado. Empate técnico, vamos a ganar. Vamos a ganar porque presentamos propuestas, vamos a ganar porque estamos haciendo equipo, vamos a ganar porque estamos visitando a todas las regiones, los sectores, organizaciones, todos los estados sociales, no solo el PRI, también el PAN y también el PRD. La coalición es total y también los ciudadanos. Dijo que todos los procesos electorales son muy distintos y en esta ocasión, junto con el PAN y el PRD, tienen la oportunidad real de obtener el triunfo no solo en la presidencia de la República, sino también en el Senado y la Cámara de Diputados. Aseguró que sus candidatos cuentan con el respaldo de la ciudadanía que ya está cansada de los desaciertos en donde gobierna Morena. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.